El área de comunicación académica de la Secretaría Académica de la Universidad propone algunas actividades que son como para el fortalecimiento y acompañar lo que son las tradicionales jornadas universitarias de puertas abiertas. En ese marco, el martes, el martes próximo a la tarde, vamos a trabajar un espacio de formación, lo hemos concebido como un taller, un momento de encuentro, con docentes que ya tienen alguna experiencia y algunos serán más nuevos, en esto de acercarse en un espacio pedagógico, que es también un espacio comunicacional, con posibles estudiantes, futuros estudiantes de la universidad, por lo general jóvenes, que vienen con vocación, con interés, con ideas, con representaciones acerca de lo que es la universidad, lo que es estudiar en la universidad. Entonces, vamos a acompañar un poco desde este espacio las expectativas de estos docentes y sus necesidades. ¿Sus necesidades de qué? Bueno, de poder emprender un proceso de comunicación, de ponerse en lugar de esos jóvenes o algunos adultos también que quieren estudiar en la universidad, cómo comunicarnos mejor, cómo lograr un espacio participativo, cómo tener en cuenta sus ideas previas. Pero es acompañar el proceso, compartir, no es una conferencia ni nada tan direccional, sino un momento donde podamos trabajar juntos. ¿Estos profes que participan el martes son los que van a recibir a los chicos después con algunas actividades en CUPA? Claro, en principio serían los profesores y también graduados, probablemente puede ir algún estudiante avanzado también, que hayan que cada carrera haya designado o encomendado esto, y que son quienes van a estar a cargo de los talleres durante los días de las jornadas Universidad de Puertas Abiertas. Entonces, bueno, como ellos van a tener, tienen como encargo ofrecer talleres para estos futuros universitarios. Y cada docente sabemos trabajar porque damos clases y demás, pero esta es una instancia nueva, entonces está bien ponernos en común cuáles son, como decía hace un ratito, ansiedades propias de esto, expectativas, sin que pongamos una situación totalmente nueva, como es la situación de aula para el docente, sí dar algunas reflexiones y acompañar con algún pensar juntos respecto de este espacio que vamos a emprender en septiembre. Respecto de las temáticas, ¿esto ya está pensado? ¿Por dónde se va a abordar? Sí, hay un núcleo de temáticas pensadas y después van a ser emergentes de lo que suceda en esas tres horas y media de trabajo. En realidad a nosotros nos interesa fundamentalmente pensar toda actividad pedagógica en el marco de una universidad pública. Es decir, por eso lleva como eje la propuesta un espacio de formación y de comunicación con sentido pedagógico e institucional. Es decir, los atravesamientos institucionales están siempre presentes en nuestras aulas, en nuestra situación de clase, y en este caso en particular situarnos en universidad pública, universidad nacional, en un contexto de época muy particular. Entonces, poner esto también en cuestión y en centro del debate para poder comunicarle a los futuros universitarios todo lo que implica una universidad pública con el compromiso social, con la responsabilidad de ser parte de la comunidad a la que pertenece regionalmente, me parece que va a ser uno de los temas a trabajar. Y después, bueno, como decía hace un ratito, esto del encuentro con el otro, que viene lleno de representaciones e imaginarios que vamos a ver de qué manera podemos ir desmontando para hacer más fácil la comunicación y el aprendizaje ese día.